Buenas tardes, gracias a DEA y gracias a la Comuna por haberme invitado a participar en este ciclo y gracias a vosotros y a vosotros por haber venido hoy aquí a pesar de las diputadas de transporte. El esquema de charla que voy a hacer es el siguiente, en primer lugar situar cuál era el marco político del final de la dictadura franquista. En segundo lugar hablar propiamente de mayo del 68 en España y de una cuestión importante, es decir, mayo del 68 marca el final de una época política de la dictadura y el comienzo de una época muy represiva. Podemos decir que la dictadura muere matando. Y, por último, quiero hablar del marco del 68 en España, que me preocupa el final de una época de la dictadura, pero también de una nueva dictadura. Por lo que voy a decir que el marco del 68 es el marco de la dictadura y el marco de la dictadura. Luego hablaré de las características más específicas de la lucha estudiantil concretamente en mayo del 68 en España y también de los elementos comunes y los elementos diferentes que tenía con otras luchas estudiantiles del mismo momento. Y, finalmente, hablaré de las consecuencias políticas del movimiento estudiantil y del movimiento obrero en esos años. Y, finalmente, hablaré de las acuerdos de la dictadura y el marco de la dictadura. Bien. Primero punto, el final del francismo fue fueran diez años de una movilización popular muy importante. ¿Cuál fue la dictadura? ¿Cuál fue la dictadura? ¿Cuál fue la dictadura? Fueron años en los que se veía que la dictadura terminaba, pero no acababa de terminar. La Crédita 14 ha dicho el marco del maldet highway 18. El marco del artista en la legislación en los años. Diez 2014 ha dicho el marco del cadÚ y el marco del county en la que se veía que el marco indica tal. En elimaLou Cause mi marco desde el marco del al 7. ¿Cuál es el contexto internacional? En primer lugar, había terminado en el año 1966 la onda larga de expansión del capitalismo que se inició después de la Segunda Guerra Mundial. Un periodo en que se conocieron dos elementos diferentes de las veces contradictorios. Una hoja de la lucha popular, también una gran represión contra el pueblo. En primer lugar, fue un periodo que tiene dos grandes características de la lucha, de la primera, la abierta de la lucha, y de la otra, una gran represión contra el lato. Fue el caso español, el caso español, el caso español, pero el caso español. Hablamos sobre el caso de la lucha española. Si podemos definir cuál era el espíritu de la época, era la esperanza en que se podía llegar a los hombres. Lo dicho otra forma, la revolución no era una locura. Las guerrillas en Latinoamérica. La ofrexiva del TET en Vietnam contra el imperialismo norteamericano. La primavera de práctica frustrada posteriormente. Las guerrillas, no sé si vosotras y vosotras lo conocéis, pero fueron muy importantes en Argentina y en Bolivia en esos años. Si seguro conoceréis las que hubo las guerrillas en Italia en ese largo octónio italiano y la guerrilla general en Francia. Hubo movilizaciones contra la guerra y por los derechos civiles en Estados Unidos y revuelitas en los campos universitarios de todos los países industrializados. Y, por supuesto, tuvimos las guerrillas en adelante en el pueblo, con el movimiento político y el movimiento político en Estados Unidos. Hablando de esos 10 años, no en 1968, esos 10 años, de la Unidad Popular en Chile, de la revolución de los claveres en Portugal y de la dramática situación que vivió el pueblo griego en ese momento. Y, por supuesto, sobre todo, en esta década, también tuvimos la guerra en Chile en Chile. También tuvimos la guerra en España en Chile y la guerra en Chile. Y, por supuesto, la guerra en Chile. Y, por supuesto, tuvimos que recordar que hubo una invasión rusa en Tzefuegoslovaquia o que hubo asesinato marcado en Uteroquín. Y, por supuesto, no fueron años de flores de hippies, fueron años de lucha muy dura. Pero además aparecieron unas experiencias protagonizadas por la izquierda política y social más a la izquierda. Los cambios en España. La situación en España. En primer lugar, había habido un importante desarrollo económico, mucha explotación del desarrollo económico, y el régimen pretendía, el régimen franquista, legitimar su prolongación bajando las formas dictatoriales represivas del principio de la dictadura. La situación en España, la situación en España, el régimen de la pandemia, el régimen de la pandemia, el régimen de la pandemia. El movimiento obrero se estaba recomponiendo en los años 60 tras la derrota histórica que había tenido al final de la guerra civil en 1939. Era un movimiento obrero en ese momento basado en asambleas de fábrica y la elección de representantes. Era un movimiento basado en las asambleas de la elección de representantes en condiciones obreras. Con eso los trabajadores y trabajadoras decían no al sindicato fascista con una práctica muy interesante. En un lado, crear las propias estructuras y por otro, utilizar las estructuras del sindicato vertical para superar. Con una de las propias estructuras de la elección 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 de la elección. Pero pronto me di cuenta que había muchas posibilidades de ganar a masas de trabajadores si se trabajaba también utilizando los respicios legales que tenía la situación de la elección. Aprende en un momento estudiantil, capaz de enrival a un sindicato oficial, se llamaban a un sindicato español. de la Universidad de México. Enseñó un movimiento de la Universidad de México. Primero, es importante que se encuentren el Instituto de la Universidad de México, que era el Instituto de la Universidad de México. Esa fue una estrategia de aprovechar los riesgos legales para que era un enfrentamiento brutal con los españistas-franquistas. Segundo, se logró la decisión del Ministro de Educación. Esto era nuevo absolutamente en las formas de la dictadura franquista. El segundo tema que se acercó a la dictadura de la Universidad de México, que se acercó a la dictadura de la Universidad de México, algo que se acercó a la época. Están muy bien, diría, estas tiempas. Y tercero, aprovechando la correlación de fuerzas que había en las universidades que eran favorables a los estudiantes de izquierda, se creó un sindicato democrático con base asamblearia. Es decir, todos los estudiantes elegían a sus representantes de forma abierta. Esa es el lugar que tenemos que funcionar. Muchos días, en una dictadura tan fuerte como era la franquista, En otras dictaduras, tan fuertes como era la franquista, conocemos casos de asambleas obreras multitudinarias y asambleas de estudiantes multitudinarias. Ligas veces en la historia de las circunstancias de dictaduría, ¿hay la capacidad de ver que hay que haber una reunión en las circunstancias de dictaduría? Bien, había aparecido en la escena política una nueva generación de jóvenes trabajadores y una nueva generación de estudiantes que ya no tenían miedo a la dictaduría. ¿Empaniste en la política una nueva generación de estudiantes que ya no tenían miedo a la dictaduría? Pero se había roto el mito de la dictaduría invencible. Esa juventud mostró muy pronto mucha insatisfacción con el modelo de explotación y con el modelo de consumo, con el modelo de sociedad que intentaba ofrecer el franquismo para acabar la lucha obrera. En el seno de Semoniento apareció un sector de izquierda independiente y enfrentado políticamente con el reformismo. El reformismo del Partido Comunista consiste esencialmente en ver si solo luchamos para conseguir la democracia. Lo que se convierte en la democracia del Partido Comunista es el que dijo que, en específico, aparecen solo en las circunstancias de dictaduría. Los reformistas son solo en las circunstancias de dictaduría. No es el momento de hablar de temas como el socialismo. En España, por tradición de muchos años, de 150 o 200 años, no hay una cultura de la organización militante en partidos políticos. Es más fácil encontrar a gente en la lucha que encontrar a militantes en la lucha de un día, encontrar a militantes que luchan todos los días, organizados en un partido político. Pero en ese momento, el Partido Comunista creció de manera espectacular. Mucha gente entraba en el Partido Comunista. Pero también en los grupos de izquierda revolucionaria, maoistas o trotskistas. Pero en el segundo punto, ¿qué ocurrió en mayo del 68 en España? Realmente, las movilizaciones no empezaron en mayo, en el mes de mayo, sino en el mes de octubre de 1967. El curso universitario 1967-1968 fue un curso excepcional. André Loft, premio Nobel de 1965 en Medicina, rechazó el nombramiento de Dr. Honoris Causa por la Universidad de Madrid. El artista de España realmente no existe. El artista de España realmente no existe. Realmente, la institución universitaria franquista estaba en banca rota. En todas las universidades, pero particularmente en las más grandes, en Madrid y Barcelona, las aulas estuvieron. Ellos fueron cerradas por orden del ministro de Educación. En todas las universidades, en la Universidad de Madrid y en la Universidad de Madrid, las universidades fueron cerradas por la policía. Y, en la Universidad de Madrid y en la Universidad de Madrid. De hecho, tuvieron que crear una policía especial universitaria. Y, en la Universidad de Madrid, los estudiantes estaban permanentemente movilizados. La verdad es que casi nadie estudiaba nada. Y los líderes habían sido expulsados de la Universidad a final de diciembre de 1967. Y, en la Universidad de Madrid, los estudiantes habían sido expulsados de la Universidad las 5 o 6 personas que tenían la dirección de movimientos estudiantes. Y, en la Universidad de Madrid, los estudiantes habían sido expulsados de la Universidad de Madrid. Y, en la Universidad de Madrid, los estudiantes habían sido expulsados de la Universidad de Madrid. Y, en la Universidad de Madrid, los estudiantes habían sido expulsados de la Universidad de Madrid. El Tribunal de la República, que era un tribunal especializado en la represión, empezó a perseguir a los líderes estudiantes. Primero, y luego, a centenarios de estudiantes que no tenían especial responsabilidad. Y, en la Universidad de Madrid, los estudiantes habían sido expulsados de la Universidad de Madrid. Y, en la Universidad de Madrid, los estudiantes habían sido expulsados de la Universidad de Madrid. Y, en la Universidad de Madrid, los estudiantes habían sido expulsados de la Universidad de Madrid, los estudiantes habían sido expulsados de la Universidad de Madrid. Se habían derivado al Sindicato Universitario, se habían creado Sindicatos Libres de Estudiantes. Dos años antes, en 1965, se habían participado en la Universidad de la Universidad de los profesores y catedrales que apoyan los estudiantes. En aquel momento no había tradición organizativa, la dictadura había logrado romper con la historia anterior a 1939. Eso ocurría en el movimiento obrero, pero ocurría también en el movimiento estudiantil. Bien, pues la reacción que tienen los estudiantes es crear plazos de solidaridad entre las universidades. Voy a leer textualmente lo que decidieron los representantes de todas las universidades. Lo cual rompía lo que voy a decir el aislamiento local que había impuesto la dictadura, el aislamiento de cada universidad. Lo que voy a decir, es decir, el aislamiento de cada instituto. Dice los representantes, ante cualquier medida de represiva tomada contra cualquier distrito universitario, contra cualquier universidad, todos los demás se consideran afectados. Se consideran también represaliados. Hombre pies de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid, siendo una tradición de la Universidad de la Universidad de la Universidad de México. Hace 10 días me cooptaba una compañera que había sido la responsable del movimiento universitario del Partido Comunista que nos envidiaba a los higialistas porque ella no podía tomar contacto con sus camaradas obreros y nosotros sí porque ellos no podían tomar contacto con sus higialistas y nosotros podíamos Bien, esto es una pequeña pregunta pero reveladora de la voluntad de los dos movimientos de tener relaciones Es muy importante esto, es muy importante que te parece que estos dos lugares tenían que se encuentran El movimiento estudiante empezó a participar activamente en todas las manifestaciones de la clase obrera El régimen intentó lograr su propia continuidad creando una especie de constitución, ponen le comillas El francista en inglés no entro ahora en detalles para no akkor ir los con las legendes, franquistas Pero su obsesión era, la obsesión del régimen, continuar con la dictadura una vez hubiera muerto franco. Y a su vez poder participar de alianzas con Estados Unidos. Y la Comunidad Económica Europea. Bien. ¿Cómo responde muy bien ante todos estos fiernes de universidad, etc? Para resumir, de hecho se crearon en los Estados Unidos, de una universidad paralela. O sea que el movimiento estudiante no solamente intentaba mantener sus estructuras organizativas, sino que incluso empezó a haber una enseñanza autogestionada por los estudiantes. Un cantante catalán, que se llama Raimond, fue a cantar ante miles y miles de estudiantes madrileños, el cantaba en catalán y se convirtió en un símbolo. Un cantante catalán, un cantante catalán, que trabaja en catalán, se convirtió en un cantante catalán y se convirtió en un cantante catalán. Y cortan la carretera más importante, la autopista más importante, que va hacia... donde vivía el que luego fue el rey de España por nombramiento de Franco. Y cortan la carretera más importante, que fue el rey de España, que fue el rey de España. Y se convirtió en un coche y se vio rodeado por los estudiantes. Los guardaespaldas, el policía que le protegía, levantó los brazos y enseñó las pistolas para que viéramos que no iban a disparar. Estaban realmente asustados. Podrían haber matado a varios, pero ellos volvían aquí. Los universitarios habían idealizado también la lucha real de la clase obrera. Bueno, se gritaba Madrid con París, París con Madrid. Amnistía y libertad. Los estudiantes con los obreros, la policía con los banqueros. Pero luego había consignas estudiantiles un poco ingenuas para el momento, que eran comisiones obreras al poder. Y, obviamente, hay ciertas pió afilias en síntomas, como Eratikas y Metropas en sucia. Está claro que las comisiones obreras no eran los soviets. Pero, porque están profaneros que Eratikas y Metropas eran los soviets. Y, luego, había una consigna que los estudiantes imitaban, que era la solución a la revolución. Y, evidentemente, había un signo que fuimos a los defilités. Y, hubo muchos parámetros con la frase, en la lengua de misión, en la lengua de misión. Entretanto, ha ocurrido el mayo francés. Los estudiantes empiezan a tomar contacto con estudiantes franceses y, también, a intentar aprender de las lecciones del mayo francés. Pero, al mismo tiempo, las estructuras abiertas y democráticas del sindicato de estudiantes, son golpeadas por la represión. La conclusión es, ya no sirven estas estructuras para seguir luchando. Hemos de aprender de la solución. Bueno, se ensayaron nuevas fórmulas. Es interesante la experiencia que se realizó. Pero, quiero señalar que, ahora, es el final de una época de la lucha contra los retos. Y, por decir, de una fase, al final. En noviembre y diciembre de 1968 hay enfrentamientos muy duros de estudiantes con la policía en Barcelona y Madrid. El 20 de enero de 1969 es asesinado, mediante el método de Charlo con la ventana, el estudiante Enrique Uruguay. Enrique Uruguay. Enrique Uruguay. El era militante de un partido, donde yo también estaba, y era, se llamaba entonces, ese partido de desapareció frente de liberación popular. Ese partido Uruguay continuó con otros nombres. Ese partido Uruguay continuó con otros nombres. Me refiero, antes, en el periodo cercano. No me refiero a después de la guerra, que fueron cientos de miles, ¿no? Enrique Uruguay. Enrique Uruguay. Enrique Uruguay. Enrique Uruguay. Enrique Uruguay. Muy conocía. Gente que no hacía nada, antes de que empecé a hacer. Bora esté②. en 2023, comenzaron a hacer un ruego. Hay una reacción del régimen. Y aquí termina la época de, ponerle comillas, liberalización del régimen franquista. Se terminó la apertura del régimen franquista. El 24 de enero se declara el estado de extensión en todo el territorio del estado español. El 24 de enero se declara la dictadura en su funcionamiento normal y lo que permite una represión sin límites. Por qué no se declara la dictadura, se declara los mismos de los nombres de la autoridad y se acerce en una fase de la defensa. Manuel Fráñez, ministro de Franca. Después, un gran democrata, con él de Comillas. Manuel Fráñez, Fragla, el presidente de Franca, y más después, el presidente de Franca, que después creó el Partido Popular, que ya la gobierna en el país, porque no hubo nunca la democrática, hubo una transición de la dictadura a la democracia, sin que los antiguos franquistas, fueran de agotados políticamente. Ese fue el pacto entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y los representantes del Franciismo. En resumen, ahora todos somos demócratas. Bueno, pues Manuel Fráñez, declaró lo siguiente, porque había tomado nota del mayo francés. Aquí todo el mundo tomó nota del mayo francés. Manuel Fráñez, que era muy sobra el propósito del mayo, todos los propósitos del mayo, dijo literalmente, es mejor prevenir y curar, no vamos esperar una jornada de mayo, para que luego sea más difícil y más claro el arreglo. En febrero de 1969, se produjeron deportaciones de profesores de izquierda y de ni en pro de la oposición democrática a la Zidlas Canarias. En febrero de 1969, se produjeron los diputados de la izquierda y los diputados de la democracia, que eran incluso y aficionados, en la Cámara, en la Cámara. En dos días, son vendidos en su casa 500 estudiantes y trabajadores. En un día, son puesto en la disposición de este Tribunal del Público 250 activistas de Comisiones Obreras o de los estudiantes. en un día, se produjeron los diputados de la Cámara. en un día, se produjeron los diputados de la Cámara. de los Estados Unidos, sobre el uso de bases militares en el territorio de España. En un día, se produjeron los diputados de la Cámara. y luego nombrar a Juan Carlos de Borbón, al que no ha sido rey, al padre del actual rey, de la Cámara. 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 en ese sentido, en definitiva, empecé a fabricar tus cienlístas. y es importante recordar que la mayor parte de los estudiantes eran hijos de los vencedores de la guerra civil. Y en cualquier caso eran hijos de la burguesía y de las clases medias bien situadas en la economía. Eran hijos de lo que era la base social del francismo. Eso incluye un elemento de un problema para la dictadura. En segundo lugar o tercer lugar hay otra diferencia con el mayo francés. El peso numérico de los estudiantes es muy pequeño en comparación con el número de estudiantes universitarios en otros países. No, pequeño, más pequeño en España que en Francia o en Italia. Os voy a dar solamente un par de cifras para no aburriros. En el curso 1967-1968 el número de estudiantes universitarios en todo España era de 158 mil. En este momento, solo en una universidad de Marilénia, IHME. En el curso de Francia y Italia estaban en 500 mil y 400 mil. Cuarta parte que os quiero exponer, los elementos comunes con las revueltas estudiantiles de otros países. Es verdad que la existencia de la dictadura hacía que los estudiantes fundamentalmente se centraron en la lucha por las libertades y por conseguir democracia. Pero al mismo tiempo las propias condiciones de desarrollo del capitalismo generaban conciencia y lucha social anticapitalista. Pero durante la misma tiempo, solo en las funciones de la función del actividad. Hay un punto de luz en la ley, siempre se centraron en la reprodustión clasista de las leyes dominantes. Muy brevemente fue que el movimiento se realizó una expresión de una gran desastroja en el que se formaban los líderes dominantes. Bueno, había consignas, universidad popular, universidad democrática, etcétera, ¿no? Dentro del sistema capitalista. Esto ocurrió en muchas universidades de todo el mundo. Pero una cosa interesante de aquel momento que no ocurre hoy. El movimiento estudiantil era profundamente democrático y eso le llevó a cuestionar la organización territorial centralista del franquismo. Esto sería muy alto. Un momento pensaba que hicieras que uitén alcantar al Simonfeed. Educación agencias. Debe. zeitos pas, intrarre la organización, los que против NOviolá. Problema, de diputación. De hecho, llama campamento, de la operación, cuando узна surgió la Europa, Digamos que el movimiento estudiante y incluso los sectores del movimiento obrero masivo eran muy sensibles a las aspiraciones democráticas de Cataluña, de Euskadi y de Galicia. Quiero comentar que en 1969 marca también el inicio de una izquierda revolucionaria con influencia muy importante en el movimiento obrero y en el movimiento estudiante. Es decir, esa izquierda tiene influencia hasta la constitución democrática pactada entre el Partido Comunista, Partido Socialista y Argentina Franquista. Quiero comentar que en 1969, en Finlandia, una época de la género de la economía de la economía española. Bien, esa izquierda tenía... Un momento. 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 pero no tuvo influencia electoral posteriormente. Y planteaba la lucha abiertamente si hablaba de la revolución social. Y bueno, en el Estado español aparecieron también elementos o vectores antiautoritarios y antijerárquicos que estaban presentes en las revueltas de Berlín, Roma y París. Eso conectaba mucho también con las viejas tradiciones libertarias españolas. Había un caldo de cultivo cultural. Una cosa que quiero destacar es que, antes de pasar al último punto, es que en las luchas de los años 60 aparece también el embrión de lo que luego han sido poderosos movimientos que se han desarrollado posteriormente. El movimiento ecologista, el movimiento feminista y el movimiento pacifista antiimperialista. Lo que quiero decir, antes de pasar al último punto, es que desde el siglo XIX, en España, el movimiento aeropuere de los movimientos que han desarrollado las clonicas, el movimiento feminista y el hiburismo, las clonicas de la religión. Una parte importante de las inteligentes mayores, no de las jóvenes, de las mayores del movimiento del 8 de Marzo, en España, que ha sido muy poderoso, eran estudiantes entonces. Por ejemplo, por ejemplo, algunos de los líderes de los 8 de Marzo, los líderes de los 8 de Marzo, los líderes de los 8 de Marzo, en España, eran activistas de izquierda. Estaban activistas de izquierda. Estaban activistas de izquierda. Lo mismo ocurre con los que luego más tarde dirigen el movimiento contra la permanencia o la restancia de España en la Alianza Atlántica. Y, por ejemplo, los que crean lo que se ha llamado la ecología política. Y, por ejemplo, los que crean lo que se ha llamado la ecología política. Bien. El quinto y último punto. El quinto y tercer punto. Las consecuencias políticas. Las consecuencias políticas. El momento estudiante en el francismo fue un elemento que politizó a toda la fuente. El quinto y último punto. El Quinto que определ Estamos a knights y opera en el francismoег deepadón. A mí me gusta degustar una metáfora de Trotsky hablando de la República Española de 1931. en el año 131. Bueno, él venía a decir los primeros que han salido a la escena del teatro han sido los estudiantes pero han abierto la puerta a los hombres. Bien, algo ocurrió, aunque las clases trabajadoras empezaron a organizarse pero quienes llevaban la agenda política eran los estudiantes. Luego, esa agenda la llevaron los trabajadores y las trabajadoras. Pero la dirección política de la mayoría del movimiento obrero era reformista, no era revolucionario. Bien, la dictadura, segunda consecuencia, había perdido la legitimidad los ojos de la juventud tanto obrera como estudiantes y eso impidió los mecanismos de renovación del propio régimen, de los cuadros políticos del régimen. Y ay, se actores de la clase, que se alegran del francismo cuando le dieran repreció a los derechos. En definitiva, el movimiento estudiantil un papel de técnico de la legislación de la dictadura militar-fascista. Y una cosa muy importante. Continuó a agotar la operación de limpieza de cara de la dictadura. En resumen final, el francismo había perdido la universidad, empezó a perder las fábricas y podemos decir que en el 68 comenzó la época que es el francismo viejo, que se sancionó en un periodo, en el principio de la dictadura de la dictadura de la dictadura de la dictadura. Lo que ocurre después ya es otra historia que no corresponde a este ciclo de conferencias de mayo del 68. Gracias por vuestra atención.